Y seguimos con las noticias aquí en 90 minutos. Metro Cali tiene preparado un plan de contingencia para el regreso de vacaciones de los estudiantes universitarios. El lunes, esa zona tendrá un incremento en la flota de buses del 30%. De 90 a 120 buses se incrementará la flota en el sector universidades. Esto como parte de un plan especial de Metro Cali por el ingreso de los estudiantes y la medida de pico y placa que está iniciando a las 6 de la mañana, lo que hará que al sistema lleguen más usuarios. Vamos a tener cuatro rutas en el sistema. Son tres rutas alimentadoras, la A11, la A14A, la A17A y se reactiva nuevamente la ruta P17. Vamos a tener 120 buses. Esto equivale a un 30% de incremento en la flota. Adicional a la anterior vamos a tener un incremento en los puntos de recarga. En la estación universidades, en las horas pico vamos a tener cuatro puntos de recarga. En las horas valle vamos a tener dos puntos permanentemente. Según Gustavo Jaramillo, los operadores han estado incrementando el número de buses en las calles, pues el fondo de estabilización ya empezó a entregar a proveedores los recursos del subsidio a la tarifa. Cerca de 8 mil millones de pesos. Esto ha generado que los operadores cumplan unas metas de kilómetros que la administración le ha puesto. Hasta la fecha el acumulado de kilómetros meta para los operadores es de 1.900.000 y van en 2 millones, o sea que han estado por encima de la meta. Los usuarios de la estación universidades esperan que sí se integren más buses, que mejoren las frecuencias y que eso se sostenga en el tiempo. Uno entra aquí muchas veces y le dice, no, no vamos a mandar más carros para X o Y parte, entonces no lo harán, lo dejaron jodido. Aquí deberían haber más rutas de seguidas, pero no creo la verdad honestamente que lo pongan, porque así ha sido todo este tiempo que ha mantenido el mío, desde que ha funcionado. ¡Gracias!